Bueno, estos dos días han servido para comprobar cómo esos proyectos que se deciden a miles de kilómetros se convierten en realidades sobre el terreno y sirven para dignificar la vida de las personas. Incluso algunos de ellos sirven para decidir entre la vida y la muerte de algunas mujeres como el que ayer firmamos en colaboración con el hospital y la Fundación Vicente Ferrer. Creo que el que el gobierno vasco destine recursos para la cooperación es la expresión de la solidaridad de la sociedad vasca que debe de mantenerse en estos tiempos de crisis porque, como digo, estamos hablando de dignidad y de vida de mucha gente. Y creo también que el venir aquí y comprobar lo que estamos haciendo y decidiendo desde Euskadi marca. Marca personalmente es una experiencia vital que al final lo que le queda a uno son ganas de venir de cooperante porque de verdad merece la pena.